La madrugada del 6 de diciembre de 2023, dos disparos terminaron con la vida de Abram, un vendedor de dulces que atendía su puesto frente al número 275 de la calle de Durango, en la colonia Roma. Junto a su cuerpo, una cartulina contenía una amenaza dirigida a tres altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Primer y último aviso. Nos dirigimos hacia Daniel Ramírez, Carina Sarmiento Castellanos y Eduardo Tomás Ulloa. Damos 24 horas para que presenten su renuncia, lacras. Estamos más que informados de todos sus movimientos, que hacen en colusión con todas las ratas del IMSS que los protegen robándose delegaciones. El joven que fue ultimado ayer en la colonia Roma, ¿hay algún avance en la investigación? Entiendo que la Fiscalía lleva su propia indagatoria, pero por parte de la Policía Capitalina, ¿se sabe cómo ocurrió y qué podría haber ocurrido en ese lugar en específico, dado el cartel que dejaron con algunos nombres del Seguro Social, compañías farmacéuticas, etcétera? Se está siguiendo la Fiscalía, tiene una investigación abierta. Nosotros hemos contribuido con distintas acciones o actos que ha realizado la Secretaría, sobre todo en los seguimientos. Todo eso se ha informado en la carpeta de investigación. Lucran con diabéticos, paga IMSS Medicinas mil por ciento más caras. Un informe interno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al que Mexicanos contra la Corrupción tuvo acceso, revela que la cartulina enlistaba el nombre de 15 empresas que estarían coludidas con los funcionarios del Instituto. Las compañías señaladas comparten algo en común. Durante la gestión de Zoé Robledo como director general del IMSS, todas se han visto beneficiadas por un esquema de compras emergentes realizadas a sobreprecios por las distintas delegaciones estatales del Instituto. Entre ellas se encontraba Proyago, una empresa sin experiencia en el sector salud que, meses antes de convertirse en contratista del IMSS, tuvo como accionista a Juan Carlos de la Cruz Murillo, quien desde hace más de seis años ha sido el contador del empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olana Paricio. Argumentando desabasto, las delegaciones del IMSS han realizado compras a sobrecosto de medicamentos como la citagliptina metformina, usada para controlar los niveles de azúcar en la sangre de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. De acuerdo con el Insabi, la compra consolidada garantizaba el abasto de citagliptina metformina para los últimos dos años del gobierno de López Obrador. En esa compra, el IMSS adquirió tres millones de piezas a un precio de 210 pesos por envase. Sin embargo, las delegaciones del IMSS en Michoacán, Tlaxcala y Tabasco contrataron mediante adjudicación directa a Poyago, que vendió esta medicina hasta 10 veces más cara que como se adquirió en la compra consolidada. El 16 de octubre de 2023, la delegación del IMSS en Tabasco asignó a Poyago nueve pedidos por un total de 39 millones de pesos. La delegación pagó por cada envase de citagliptina metformina en 2.300 pesos, un sobrecosto del 1.000 por ciento con respecto a los 210 pesos a los que el IMSS la adquirió en la compra consolidada. De ser una compañía dedicada a la venta de equipo de ferretería que nunca había sido contratista del gobierno, Poyago cerró el 2023 con 11 contratos que sumaron 195 millones de pesos. Poyago no fue la única empresa que vendió medicamentos a sobrecosto. Rimisa Medical, que pertenece al conglomerado Grupo Maremi, dirigido por Mario Fernando Paquiano Luna, firmó un contrato por 255 millones de pesos para vender 300.000 envases de citagliptina metformina. En esa ocasión, el precio fue de 1.850 pesos por pieza, cuatro veces más cara que los 210 pesos por envase que el IMSS pagó en la compra consolidada. Para asignar este contrato, el IMSS realizó un estudio de mercado simulado en el que solicitó la cotización de tres empresas, Rimisa Medical, Medivida y Saga Pharma. Una revisión a las actas de las tres compañías revela que el estudio de mercado se trató de una simulación, ya que tanto Rimisa Medical como Medivida son controladas por trabajadores y administradores de Grupo Maremi. Te invitamos a conocer la investigación completa en Contralacorrupción.mx.